Recuerden que también pueden seguirnos a través de nuestro portal internet, solo tienen que ingresar a www.canaldecongreso.gov.mx. Bienvenidas y bienvenidos. Señoras y señores, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes la 64ta Legislatura del Senado de la República. Les da la más cordial bienvenida al foro titulado Protección de la Familia en el Ámbito Internacional de las Organizaciones No Gubernamentales que preside el senador Manuel Añorbe Baños en este recinto que es la sala de reunión número 6 del Senado Mexicano. Para este foro contamos con la presencia en el presidium de la maestra Lisbeth Hernández Lecona, presidenta de la Fundación para el Desarrollo Sustentable de la Familia. Del mismo modo contamos con la presencia de Larry Burden, presidente de Kingdom of Life International. Nos acompaña Kathy Burden, cofundadora de Kingdom of Life International. Finalmente, para conformar a este honorable presidium, contamos con la presencia de Jim Hawkins, presidente de Federation of Ministers of Church International. Desde luego que agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento para el Senado de la República. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar la bienvenida escucharemos el importante mensaje a cargo de la maestra Lisbeth Hernández Lecona. Muy buenas tardes. Bienvenida, diputada Soraya, por favor, acompáñenos. Adelante. Es un gusto estar en el Senado de la República. Gracias que nos abre las puertas de este Senado al senador Manuel Añor Bebaños, que en un momento se va a incorporar. Y este foro denominado Protección de la Familia en el Ámbito Internacional desde las ONGs, es importante que podamos continuar extendiendo nuestros esfuerzos a nivel internacional para fortalecer el núcleo más importante de la sociedad que es la familia. Así que agradezco a los que hoy están en representación de varias organizaciones de la sociedad civil, como Familias de la Promesa, congresos de la Ciudad de México, juntos custodiando la vida. Muchas gracias. Los liderazgos también Provida, Pasos por la Vida, Adopción, también Grupo de Adopción y Acogenamiento Familiar, Unión Regional de Padres de Familia, Asociación Mexicana de Padres de Padres de Familias Separados, CIMA, Familias por el Desarrollo Humano, Kingdom Life México y muchos otros más que nos están el día de hoy acompañando. estamos el día de hoy recibiendo a un grupo internacional de expertos en la materia y que han estado trabajando a lo largo de muchos años a favor de estos temas con las organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo. Gracias Larry Burden por estar con nosotros, gracias a Kathy Burden y gracias a Jim Hulks por estar con nosotros esta tarde, gracias a la diputada Soraya Pérez por estar con nosotros, una gran aliada legisladora federal que ha apoyado los temas del fortalecimiento de la vida y la familia. Sabemos que a nivel constitucional el artículo 4º establece que la ley protegerá el desarrollo de la familia. En ese tenor nos asiste un derecho constitucional, un derecho natural y un derecho humano a vivir en familia. Es por eso que hoy nos congregamos diferentes organizaciones de la sociedad civil para continuar en este esfuerzo internacional. Hay leyes internacionales, hay tratados internacionales que establecen que los gobiernos tienen la obligación de dar todas y cada oportunidades de políticas públicas para el bienestar de la familia. Hoy vamos a observar lo que está pasando en otras partes del mundo y vamos a escuchar cuáles son las formas que hoy se están llevando a cabo para fortalecer a la familia. Sin embargo, vemos que los temas que hoy lastiman, como es la violencia dentro de la familia, el alcoholismo, la drogadicción, el abuso escolar, como es el bullying, y todos estos temas que llevan incluso al suicidio a jóvenes. Vemos cuestiones de inseguridad, que han lastimado, como el secuestro, como los feminicidios. Y no podemos permitir que nuestra sociedad siga en decadencia. Por eso hoy sumamos esfuerzos trabajando a través de los principios y de los valores, de la ética y de la moral. Y sabemos que las primeras enseñanzas parten desde la educación en el seno familiar. Hoy por eso nos congratulamos con el Senado de la República, que sigue abriendo las puertas para escuchar las voces, en donde queremos una mejor sociedad, un mejor mundo, un mejor medio ambiente, condiciones de vida, de desarrollo humano, que nos ayuden a vivir en paz, que nos ayuden a vivir una vida plena, en donde nuestros hijos puedan crecer libremente y sin el temor de perderse por cuestiones de inseguridad o por cuestiones de falta de amor o de perdón. Y qué bueno que hoy estemos aquí reunidos. Así que no me resta más que agradecerles a todos y cada uno de ustedes por hacer este gran esfuerzo de venir a escuchar este foro y a nuestros conferencistas que vienen de Estados Unidos y que han recorrido varias partes del mundo y que nos van a dar hoy un gran testimonio de que unidos podemos lograr muchas cosas. Unidos con principios y valores podemos construir una granación, que a través de la familia y de los valores que en ella nacen podemos tener una granación. Así que muchas gracias, bienvenidos a este foro y vamos a continuar fortaleciendo a la familia. Buenas tardes. Desde luego que agradecemos todas y cada una de las palabras a cargo de la maestra Lisbeth Hernández Lecona, presidenta de la Fundación para el Desarrollo Sustentable de la Familia. Como ya lo mencionó la maestra, queremos brindarle la más cordial bienvenida a la diputada federal Soraya Pérez Munguía, secretaria de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias por acompañarnos. Señoras y señores, a continuación escucharemos el importante mensaje y perspectiva a cargo de Cathy Burder, cofundadora de Kingdom Life International. A continuación escucharemos el importante mensaje de la Cámara de Diputados. soy de Dallas, Texas, soy la directora de operaciones de una organización que se conoce como Frontline Process Response Solutions. Yo respondo yo a tratar a víctimas traumatizadas por desastres y que tienen daños en la nación. Durante el curso de responder a estos problemas, hemos encontrado también que las mujeres que han sufrido un aborto pueden estar traumatizadas de por vida. La cultura general de las familias mexicanas han establecido una fundación muy grande y una gran unidad de los miembros de la familia. Las familias en México tienen unas raíces bien arraigadas previas a las épocas precolombinas, los aztecas, los mayas, los olmecas y los zapotecas. Todos cuentan con sociedades bien organizadas donde la familia era un componente de batalla. Los hogares formaban comunidades, jerarquías y estaban listos para que ayudaran a la supervivencia de la familia y de la comunidad en su conjunto. La sociedad fue modelada por la estructura familiar durante los últimos 60 años. Más de 30 países han cambiado su legislación para permitir un mayor acceso al aborto. El argumento es que es el derecho de una mujer sobre su propio cuerpo. El elegir. Yo pregunto hoy, ¿cuáles son los derechos del no nacido? Para poder responder a esta pregunta, debemos ver nosotros cuándo inicia la vida. Nuestros libros de texto no dicen explícitamente cuándo inicia la vida, debido a que no únicamente es una cuestión de la biología, sino también es cuestión de la filosofía, política, psicología, religión, tecnología y emociones. Sin embargo, una cosa en la cual están de acuerdo todos los expertos es que el corazón del latido cardíaco de un bebé se puede detectar desde los 18 días. Y 18 días es cuando escuchamos ese latido cardíaco y a partir de ese momento tiene el derecho humano a vivir. Si las leyes de aborto se aprueban en esta nación, nadie va a ser la voz de estos bebés. Todos nuestros hijos son preciados y deben de poder vivir sus vidas plenamente. Cuando los bebés son abortados porque no son deseados, millones de doctores, abogados, políticos, artistas, gente de negocios, actores, poetas, maestros, científicos mueren en el proceso. ¿Quién sabe si uno de estos bebés encontrará la siguiente cura para una enfermedad? O pueden inventar la siguiente invención que llevará a México al siguiente nivel. Si el latido cardíaco de un bebé se puede escuchar desde los 18 días, entonces uno debe considerar que terminar con esta vida es como asesinar a un adulto. En junio del año 2015 se hizo un estudio en los Estados Unidos sobre los efectos del aborto. Desde 1973, Roe vs. Wade, más de 54 millones de bebés han sido abortados en centros de nuestra nación. La práctica del aborto tiene un efecto político, efecto práctico, económico sobre los ciudadanos, sobre los países. El derecho a la convivencia que permite a la mujer aborto sobre demanda también permite a los doctores de nuestra nación el estar en esta confesionalidad y como resultado muchos miles de mujeres se han visto lesionadas cada año. Estableciendo una norma cultural, hace una erosión de los derechos de la gente mayor, porque estas leyes pueden decir que el niño no nacido no tiene un derecho natural autoevidente de vivir. Y es por lo tanto muy posible que puedan, de hecho, determinen que algunos otros humanos ya no poseen definitivamente estos derechos también. El aborto es parte de la agenda de control poblacional. Una de las magistradas de la Suprema Corte dijo en un momento de Roe vs. Wade, cuando se dio el fallo, había cierta preocupación, y así se dijo, acerca del crecimiento poblacional y en particular en las poblaciones de ciertos grupos poblacionales que nosotros no queríamos que hubiera demasiado de este tipo de gente en nuestra nación. Algunas personas piensan que el aborto es una forma aceptable del control natal y que es benéfico para la cultura. Las leyes PURT de nuestra nación dicen que la mamá tiene el derecho de dar por terminada la vida, y esto crea una relación, un conflicto de relación entre el hombre y la mujer. Atacar la estructura tradicional de la familiar y al celebrar ese estilo, se promueve más este caso. Se promueve seguridad de aborto como el control natal. El derecho actual no reconoce los derechos de un niño, considerando al producto de la concepción como equivalente a ser la propiedad de la madre, y ella solo es el árbitro mismo de la vida de este niño o de la muerte del mismo. Las leyes de la aborción tienen una crisis terrible, la peor de la historia en nuestra población. Conforme la gente mayor se retira en los Estados Unidos, tenemos una falta de un millón de enfermeras y millones de maestras. También tenemos escasez en especialidades clares como medicina, ciencia y educación superior. 54 millones de abortos representan una pérdida importantísima en demanda de consumo. Como si estos bebés hubiesen nacido, nuestra economía seguiría siendo mucho más fortalecida. En 1940 tenemos 145 personas a uno en la fuerza laboral en los Estados Unidos. Esto es por cada persona que se jubilaba con el sistema de seguridad social. Y en menos de 20 años, a partir de esa fecha, la cifra va a ser de 12 en la fuerza laboral por cada persona ya jubilada, de conformidad con nuestra seguridad social actual. El sistema de retiro del gobierno se va a desmoronar. Estos son los efectos de haber legalizado el aborto en mi nación. El impacto inmediato de haber incrementado la actividad sexual llevando a abortos puede verse cuando examinamos nosotros las enfermedades de transmisión sexual. Hay más de 65 millones de norteamericanos que viven con una enfermedad de transmisión sexual y más de 90 millones de casos nuevos cada mañana. Nosotros gastamos más de 8 mil millones de dólares en nuestra nación tratando estas enfermedades. En nuestra nación, el aborto es la causa número uno de muerte para cada afroamericano, más que cualquier otra causa de muerte combinada, incluyendo el SIDA, los crímenes violentos, los accidentes, el cáncer y las cardiopatías. El valor número de abortos en todo el mundo, desde 1980, ha habido más de mil millones 535 millones de abortos en el mundo. En el 2019, ha habido más de 15 millones de abortos ya. Estas cifras están basadas en los abortos quirúrgicos, no en los indicios químicamente. En mi nación, ha habido más de 250 millones de abortos inducidos químicamente desde 1973. El matrimonio tiene que ver con equidad y diversidad. De tener a dos personas igualmente importantes y el divorcio ha crecido muchísimo. El matrimonio se trata de crear un vínculo para el bien de la sociedad entre el hombre y la mujer y fundar con ello una familia. Un hombre y una mujer se dan a sí mismo, uno al otro, y a partir de ahí se concibe un hijo, nace un niño. Esto forma una familia y es aquí donde los niños empiezan a aprender a interactuar con otros. El matrimonio y la familia, por lo tanto, son el fundamento mismo de la familia. Sin embargo, cuando la cultura no logra respetar y promover el matrimonio, hay un sinnúmero de individuos, en particular niños y las personas que tienen menos capacidades que sufren. Los matrimonios fuertes tienen fuertes familias, lo que crea una sociedad grande, maravillosa y estable. Este acuerdo, con este punto de vista, es visto como una amenaza a la sociedad. El matrimonio beneficia a la sociedad de forma que ninguna otra relación puede hacerlo. Un matrimonio fuerte y el permitir que los niños nazcan creará un futuro de progreso, crecimiento y estabilidad para la libertad de México. La vida de la familia debe seguir siendo la institución más importante de su nación. Los niños en la familia son muy fuertes en la cultura mexicana y lo han sido por siglos, inclusive en la modernidad que vivimos todos ustedes deben siempre arraigarse en la estructura familiar, que es un cimiento muy fuerte. Los hijos son la producción nacional del matrimonio. Les pido que consideren hoy en día el impacto cultural y el financiero que pudiese tener el aborto en su nación. Cada niño merece el derecho a poder nacer. Cuando el aborto es legal, abre la puerta a que podamos terminar con futuros sueños, investigaciones, avances. Ninguna persona debe de poder quitar la vida a un bebé en el vientre de la madre, cuyo dedo cardíaco se puede escuchar desde los 18 días. Cuando nosotros lo escuchamos, no es diferente a como cuando nosotros pudiésemos quitar la vida a un adulto. Otras naciones en Centro y Sudamérica seguirán el liderazgo de México en lo que se refiere a las leyes del aborto. Si México no defiende los derechos de los no nacidos, aquellos que no tienen quien los ayude y hacer que la gente haga lo correcto, siendo su base, por favor no sigan el liderazgo de nuestra nación y terminen ustedes con problemas económicos y desintegración de la unidad familiar. Conserven la vida y México será un ejemplo para las demás naciones. De nuevo, muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes esta tarde. Muchísimas gracias, señorita Verden, y bienvenida al Senado mexicano. En continuación, escucharemos al señor Larry Burden, presidente de Kingdom Life International, no sin antes brindarles a todos ustedes una pequeña semblanza de su trayectoria. El doctor Larry Burden es el fundador y presidente de Kingdom Life International y es asesor y consejero de Federation of Ministers of Church International. También forma parte de International Fellowship of Key Place. También es líder y consejero de la organización Leysen. Adicionalmente, él es miembro de Frontline Crisis Response Solutions, cuya misión es servir a las necesidades de los padres de familia, como a las familias que han sufrido pérdidas por suicidio o sobrevivientes de estos. Ha escrito dos libros y numerosos artículos como publicaciones basadas en identidad, propósito, familia y valores. Larry trabaja al lado de su esposa Kathy con un matrimonio de 44 años. Tienen dos hijos y seis nietos. Mr. Larry Burden, tiene usted el uso de la palabra. Muy buenas tardes a todos. A los honorables senadores y representantes del Congreso de la Unión, muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes esta tarde y dirigirme a ustedes con respecto a asuntos muy importantes y que han impactado de manera importante a nuestra nación. Soy Larry Burden de Dallas, Texas. Como dijiste, soy el fundador y presidente de Kingdom Life International. Soy enfermero registrado, antes educador de otros, he estado en el servicio público la mayoría de mi vida y he actuado con diferentes puestos, tanto a niveles nacional como internacional, durante todos estos años. Actualmente estoy en el equipo de intervención de crisis que evalúa a los individuos y las familias víctimas de trauma. Y quiero añadir que en nuestra nación, nosotros tenemos muchos traumas emocionales. He venido esta tarde para poder hablar acerca del problema del aborto y su efecto sobre la nación. A pesar de que el aborto se ha practicado durante siglos en muchas culturas, el periodo más notable de mi generación ha sido en los Estados Unidos desde 1973, cuando Robert Susswein falló y esta decisión de la Suprema Corte otorgaba el aborto como parte de los derechos de la mujer y el movimiento político pro-choice de mi país. Actualmente en los Estados Unidos, más o menos hay 125 mil abortos que se llevan día a día. Y es muy triste decir que inclusive en bebés que llegan a término, incluso había algunos niños que nacen vivos y después los matan. Desde este fallo, hace 46 años, los derechos de aborto en los Estados Unidos han pasado de proteger la salud de la madre, nada más a poder atacar a los bebés. Y muchos en mi nación han pasado a aprobado leyes para prohibir los abortos. Por ejemplo, en el caso del incesto de la madre, hemos visto que desde muy temprana edad se detectan los latidos cardíacos del bebé. Muchos de nosotros estamos orando en los Estados Unidos por el reverso de Robert Susswein en un futuro cercano. Claramente el aborto en los Estados Unidos ha contribuido en forma importante para la reducción de los valores familiares. En nuestra nación, más de 54 millones de bebés no han recibido el derecho de tener un hombre, una vida. Una oportunidad de poder contribuir de forma significativa, sea con la sociedad. Sus vidas fueron cortadas en el vientre. Nunca van a ser parte de la fuerza laboral. No se convertirán jamás en doctores, maestros, trabajadores en el sector salud, líderes civiles. Nunca harán nuevos descubrimientos para la prosperidad de la humanidad o contribuir, inclusive con el pago de impuestos. En las leyes de los Estados Unidos vemos que el aborto cuesta entre 10 y 23 mil millones, nada más en ingresos fiscales. El impacto hacia la madre que sufre de aborto es verdaderamente alarmante. Esta tarde quiero compartir con ustedes una historia muy importante, con el permiso de una de las madres. El nombre lo cambié a Susan. Ese no es su verdadero nombre para poder protegerla a ella, su identidad. Pero quiero compartir con ustedes la historia de Susan, dicha por ella misma y dicha por su corazón. Ella dijo, recientemente, pasé el aniversario número 30 de mi aborto. Es raro pensar que si las circunstancias hubieran sido diferentes, yo tendría ahorita un hijo de 30 años festejando su cumpleaños. Es difícil creer que tengo la edad suficiente para poder platicar esta historia y que la historia sea relevante. Yo tenía 18 años, entonces, tenía una relación que yo pensé que iba a ser para siempre. De hecho, no tenía duda alguna. Cuando yo me fui a vivir con mi novio, pensé que nos casaríamos y viviéramos felices. Cuando me embaracé, yo no estaba segura realmente de qué esperar de él. Pero él hizo todo menos apoyarme. El aborto para mí no era mi primera opción. De hecho, yo pensé que mi novio consideraría hacer más permanente la relación debido al embarazo. Sin embargo, en lugar de ello, me llevó a la casa de sus papás, donde todos insistieron que el aborto era la mejor de las opciones. En retrospectiva, yo me pregunto, ¿mejor para quién? El aborto era fácil de acceder. La clínica de abortos que todos conocían era la opción obvia. Parecían tener todo el mercado de mi comunidad. Y la ley decía que yo requeriría de una cita de consulta antes de que se llevara a cabo el aborto. Así que fue a la consulta y la persona que me dio la consulta me dijo si estás embarazada con una prueba muy sencilla. Y después calculó más o menos el nivel de gestación que me dijeron que era de 12 semanas. Era muy raro que tenían un documento que yo tenía que firmar diciendo que yo estaba de acuerdo con su evaluación. Y la verdad es que yo ni siquiera entendía claramente lo que me estaban diciendo, lo que estaba firmando. Me llevaron a un cuarto, vagamente me explicó el procedimiento de aborto y luego me preguntaron acerca de mis preferencias para recuperación y para eliminar el dolor. Y luego me dijeron que tenía que venir con alguien en el día del aborto para que me regresara a casa. Al ver la lista me preguntaron si yo realmente quería o no el aborto. Yo tragué y dije no, realmente no, porque la verdad es que yo no quería abortar. Esa es la verdad. Sencillamente no sentí que tuviera opción en ese momento. De hecho, todo el mundo alrededor de mí pensó que la única opción en ese momento era abortar. Y mientras más platicaba con otras personas, menos me confiaba a mí misma. Hoy en día todavía recuerdo lo que sucedió. La persona que me dio la consulta dobló la forma, me puso la forma y en una forma sarcástica me dijo, bueno, pues estas personas pueden ayudarte a ti, pero yo lo dudo. Ella estaba hablando precisamente de las agencias de adopción que estaban cerca para la adopción de este niño. Todavía recuerdo cómo la esperanza adrenó de mi corazón por el tormento absoluto que yo iba precisamente a enfrentar. Nunca llamé al nombre, al número que me dio. Me mostró el día de la consulta sin ningún medicamento. Pasó el aborto. Le pedí al papá del niño que estuviera aquí en el cuarto conmigo porque también él había elegido que fuese un aborto. Yo no estaba preparada para que sonara como una máquina de vacío, la máquina que lo hicieron. Cuando los dilatadores se empezaron a abrir mi CEPICS fue terrible. Y para el momento en el cual la solución llegó ahí, yo estaba seguro que lo peor ya había terminado. Pero no, no fue así. La parte interna de mi útero no estaba lista para que fuera vaciada con vacío. Dolió mucho más de lo que puedo imaginar. Y definitivamente tuve que tomar medicamentos en la recuperación después. No pude salir sin medicamentos para el dolor. Vamos, es imposible decirle el nivel de dolor que sufri en ese momento. Y a nadie realmente le importaba que mi parte de adentro hubiese sido destrozada, incluyendo mi corazón. Después de todo, no fue mi elección. Todos estos años después, me he preguntado de una otra vez por qué no decidí pelear por la vida de mi hijo y por la mía. Me lo preguntó. No fue una víctima en el mero sentido de la palabra en ese momento. Yo no estaba consciente ni siquiera de si tenía ya una capacidad de poder defender a mi hijo. No estaba segura de cómo hacerlo, de poder hacerlo. Puedo ver también cómo mi familia disfuncional me dejó sola y temerosa. Inclusive, era difícil para mí traer un hijo al mundo. Yo no acuso las circunstancias, pero hoy en día entiendo que esas circunstancias contribuyeron a lo que en ese momento parecería haber sido una fácil solución. Hoy ya no creo en las soluciones fáciles. Fue una promesa falsa que cambió una circunstancia difícil por otra circunstancia igualmente triste. El aborto no me quitó los problemas. Sencillamente el aborto los cambió. Después del aborto, mi novio me dejó en la casa de un amigo y jamás volvió a marcarme el teléfono. No estaba sola. Tuve que encontrar mi camino en la vida con una carga completamente diferente hace varios años. Conocí una amiga que más o menos al mismo tiempo que cometió el aborto había adoptado un hijo. Ella estaba conectándose con su hija adulta en ese momento y le pregunté si tiene fotos de su hija. Tiene una conexión, una conexión en su corazón con esa niña. Dios mío, lo único que tenía yo era lamento y me ha llevado años y años poder manejarlo. Tuve que tener terapia para ello y lo único que he llevado es lamento y arrepentimiento conmigo. Yo no puedo decir que mi vida será mucho mejor si no había llevado por la jornada del aborto. Por eso, yo puedo decirles que el aborto jamás es la mejor opción, inclusive si parece ser la más sencilla en el momento. Honorables senadores y diputados, el trauma de un aborto afecta no únicamente a la persona que aborta, sino afecta a quienes nos rodean también. Y a pesar de que los efectos físicos del aborto pudieran sanar rápidamente, los resultados emocionales duran una vida e impactan inclusive a las futuras generaciones. Hemos visto en nosotros incidencias mucho más altas de suicidio, depresión importante, desconfianza, culpa, condena, pena, humillación, odio a sí mismo. Todo esto como elementos emocionales comunes, efecto del aborto. El vivir con los recuerdos de un evento traumático como este coincide con los sentimientos constantes de estar perdido por el resto de la vida, preguntándonos qué pudiera haber pasado si la elección hubiese sido diferente. A diferencia de la amiga de Susan, no había hijo para Susan con el cual reconectarse debido a la opción que había tomado y también debido al entorno que la llevó a tomar dicha decisión. Como personas que dirigen a su nación, personas que tendrán seguidores en su liderazgo, ustedes están sentados en un asiento de gran responsabilidad y autoridad para poder hacer que las decisiones difíciles que van a impactar a las generaciones que van a vivir o morir, se hagan con base en las decisiones que ustedes toman. Un hombre muy inteligente una vez dijo, yo les estoy poniendo frente a ustedes el día de hoy vida y muerte. Elijan la vida. Si uno elige la vida, entonces se conservarán las bendiciones de la cultura y esto asegurará el bienestar de la nación. Facilitará una gran moralidad, una familia saludable, así como una economía próspera para las siguientes generaciones. Las opciones correctas traerán grandes cosas positivas para la nación y yo espero que este sea el futuro de México. Espero que este sea lo que ustedes aprendan de los errores de mi nación. Y tengo la confianza de que ustedes hagan la elección correcta respecto a este punto tan importante. ¿Qué es si la moralidad del futuro de México descansará plenamente y únicamente sobre sus hombros? Si ese fuese el caso, entonces, ¿cómo sería esta nación para las generaciones con base en las decisiones que ustedes tomen? Muchísimas gracias por escucharme esta tarde. Ha sido un honor para mí estar en esta reunión y estoy seguro que lo mejor sucederá para esta gran nación. A continuación, escucharemos al doctor Jim Hutz, no sin antes brindarles una pequeña semblanza de su trayectoria. El doctor Jim Hutz es fundador, presidente de Federation of Ministers on Church International, fundada en 1988 con oficinas en Dallas, Texas, graduado en Waitom College en Waitom, Illinois, y Central Teological Seminary en Kansas City. Por 11 años fue maestro en Chris Forte Nation en Dallas, Texas, que es una federación que alcanza 17 naciones como Ghana, Eslovaquia, Malasia, Sri Lanka, Belize, México, entre otros. Su visión principal es entrenar y equipar líderes del gobierno del ámbito de los negocios y la educación. En 2004 estableció el International Leadership Embassy en Washington, D.C. Esta organización está liderada por el doctor Hope Taylor y alcanza muchos niveles de gobierno civil. En 2007 estableció Gen One enfocado en equipar generaciones para una reformación y transformación cultural en ciudades, regiones y naciones a través de principios y valores. Doctor Jim Hutz ha dado conferencias en más de 40 naciones, tiene un matrimonio de 49 años con su esposa Jen y reside en Dallas. Doctor Jim Hutz, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es un gran honor para mí estar en México aquí. Antes quisiera hacer algunas observaciones. La primera, nos encanta México. Hemos estado ya muchas veces en su país, algunas veces como turistas, pero la mayor parte de las veces. Hemos venido como conferencistas y maestros, incluyendo a mi encantadora esposa que está aquí. Hemos estado en Ixtapa, en Cancún como turistas y hemos sido conferencistas en diferentes lugares de la nación, incluyendo la Ciudad de México, Zacatecas, Mexicali. Así que definitivamente hemos tenido la vinculación de muchos años con ustedes. Sin embargo, siempre hemos disfrutado las visitas a una tierra tan hermosa, con gente tan bonita. Quiero decirles, hoy estoy aquí sentado en un lugar que nunca me había sentado antes. Es mi primera vez. No es como una conferencia normal, no. Estoy hoy aquí en un lugar junto con todos estos grandes líderes. Es un honor para mí y es una felicidad para mí el poder expresarme conjuntamente con mis colegas sobre el punto central de la vida. Quisiera hacer una pausa y no ser repetitivos de lo que el pastor y su esposa han presentado en su presentación, sino quisiera, si me lo permiten, hacer una pausa y pensar en la vida misma en términos generales. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitamos nosotros estar conscientes de algo que es tan obvio, pero que de alguna manera no siempre vemos. Y es que la vida tiene un momentum. A pesar de que todos nosotros nacemos, vivimos y todos los que nos amamos y vivimos, pues, finalmente morimos, inclusive la muerte que nosotros enfrentemos y contra la cual luchamos, existe una tendencia en nosotros siempre hacia la vida, tendemos hacia la vida. Así está hecho el ser humano. Y probablemente es la razón por la cual nosotros estamos viendo el conflicto de lo que sería este punto tan difícil y controvertido de la opción de la mujer sobre el destino de un bebé. Pero nosotros tenemos que aceptar que la vida produce vida y, por lo tanto, existe una tendencia y una propensidad y un momentum hacia la vida. Por ejemplo, si yo voy al hospital y tengo un padecimiento grave, mi médico va a hablar con mi esposa y le va a hacer preguntas de alguna manera para poder diferenciar entre la vida y muerte. ¿No es así? ¿Por qué? Porque yo voy a luchar por la vida, ella va a luchar por mi vida, pero tenemos que ser prácticos. Si está de mi lado poder hacerlo, lo haré. Por medicina, pero hay opciones difíciles. Nosotros vamos a pelear por la vida, pero tenemos que ser prácticos. Pero mi punto es que nosotros también tenemos grandes deseos y nuestro deseo siempre es precisamente encontrar la vida. Otro ejemplo de esta tendencia que recuerdo yo, precisamente del año 2010, cuando en Chile los mineros estaban bajo tierra por el colapso de la mina y establecieron un récord mundial. Sobrevivieron 68 días, sí, 68 días. En esta condición todo el mundo estaba atento en la televisión, viendo cómo poco a poco luchaban por el vivir. ¿Cuál era la tendencia? Y al costo que fuera, hicieron todo lo que necesitaba financieramente, logísticamente, para poder rescatar a estos mineros que estaban enfrentando una posible muerte. Un periódico, recuerdo que dijo, estaban ahí, peleando por su vida, peleando poco a poco, porque se perdió el oxígeno y lo demás. Y la última persona que se rescató fue el capataz de este grupo de trabajo. Algunas veces tenemos que reconocer a aquellos que en especial sacrifican su vida por los demás. Ese cápita sacrificaba a la de él por los demás. Otra historia que testifica la tendencia hacia la vida, vine de mi nación. Esto sucedió hace un par de semanas en donde una dama estaba esperando trillizos. Le dijo al doctor, quiero dos, dijo ella. Así que llegaron para el aborto con una hoja y empezaron a ir hacia uno de los tres bebés. Este bebé se movía y se movía. Se movía esquivando la hoja. El doctor se dio por vencido y se fue tras el segundo bebé, donde él pudo cumplir con el deseo de la madre. Inclusive en el cuarto, el bebé estaba luchando y optando por vivir. Todo esto para decirles que los tres bebés peleaban por la vida. Así que hay un escrito muy antiguo en hebreo que dice, opta por la vida y no por la muerte. Elige la vida, no la muerte. Ahora déjenme hablar rápidamente acerca de la vida en términos específicos. La realidad nos rodea a todos. Hay que apoyar la vida. Y han escuchado ustedes también esto de los dos colegas que se han dirigido a nosotros el día de hoy. Primero, la realidad científica apoya la vida. La vida está dentro del vientre de la madre antes de que inclusive podamos verla. No es así. Tarda algo de tiempo de verse externamente, pero sabemos aún así que el feto, que el bebé, tal y como escucharon ustedes, tiene un latido cardíaco muy pronto, el pulso de la vida aparece en forma muy temprana porque la vida produce vida. El estándar actual, el ultrasonido transvaginal hoy en día indica que el latido cardíaco de un bebé se puede escuchar desde el día número 18, como escucharon decir a Kathy Burden, y esto es sorprendente. Si existe un latido cardíaco, si existe ese pulso, existe vida. Así que las señales del latido cardíaco nos indica, ahí hay un bebé, lo que significa que él o ella tiene o debiera tener protección por su vida. La realidad lingüística apoya la vida. Es muy interesante que en el idioma griego, la palabra para bebé es la misma palabra para el bebé dentro del vientre que el bebé que ya nació. Es sorprendente, ¿verdad? Los griegos antiguos así pensaban. Así que si un bebé está en el vientre, es una vida, y debiera entonces referirse a la misma como tal y no nada más tejido fetal. Una realidad cultural apoya la vida. Nosotros lo vemos así, ¿por qué? Porque todo el punto de la vida va a ser precisamente el núcleo mismo que impulse la cultura de una nación o la de un pueblo y la dirección del mismo. En diferentes partes del mundo históricamente se ha interpretado la vida en formas diferentes. ¿No es así? Así que nosotros en la historia hemos visto diferentes definiciones de cómo las culturas antiguas manejaban, manejaban, interpretaban la vida, cómo honraban la vida, qué nivel veían, respetaban y honraban la vida. Esto es algo que ha existido ahí durante años culturalmente. Y si nosotros no tenemos una cultura de vida, la alternativa parecería ser que estamos promoviendo una cultura de muerte. Como escucharon hoy también, la realidad económica apoya la vida. Kathy nos dio toda la documentación al respecto. El aborto reduce el bienestar económico de por lo menos tres generaciones. La política ha sido en general un niño por familia en China. ¿Adivinen qué? Los niños, hombres, no se abortan. Las niñas sí. Crecen los hombres, se convierten en jóvenes, buscan con quién casarse y no encuentran. Las generaciones anteriores sufrieron porque no había suficiente gente como acabamos de escuchar esta tarde que hayan nacido para finalmente convertirse en ciudadanos productivos de la sociedad. Lo que requieren, ¿saben? De aspectos económicos que se encarguen de cuidar a las personas que han invertido en su propia jubilación o formato de seguridad social dependiendo de la nación. Así que, de nuevo, reitero la realidad. En cualquier ámbito, apoya la vida. Cada vida tiene una historia sobre cómo es. No sé cómo se traduce esto al español, pero en inglés decimos que la historia incluye la palabra story. O sea, la historia es una serie de historias. Tenemos la historia personal, una historia cohesiva. Cada quien tiene su historia. Todos nosotros tenemos una historia y nuestra historia probablemente tiene partes que no siempre son lo que quisiéramos que fuera, pero son precisamente nuestra historia. Ese es el punto. O sea, toda la vida tiene un significado y un propósito porque esta vida, si vive, sobrevive, crece y se desarrolla, va a tener su propia historia misma que necesitamos todos. No nada más para nosotros mismos, sino para la comunidad, la familia, para el grupo, para el pueblo, para la nación e inclusive para las naciones. Por lo tanto, hoy escuchamos todos los hechos. Voy a hacer nada más una exhortación para terminar. Elijamos la vida, no la muerte, elijamos la adopción, no el aborto. Entendamos todos que la vida debe ser un punto informado en términos religiosos, familiares, biológicos, sino vía la política u otros cursos, a pesar de que la política esté presente aquí. No es el único punto. La política no debe de ser el punto central o la determinación central en lo que se refiere a la decisión o elección del aborto. Todos y cada uno de nosotros aquí, independientemente de cuál sea nuestro punto de la vida en el que estemos, todos debemos dirigir nuestros recursos y nuestra vida en este planeta, hacia algún punto. Que Dios permita que todos y cada uno de nosotros seamos buenos directores de nuestras propias vidas. Gracias. El importante mensaje del señor Jim Holtz, presidente de Federation, Ministries and Church International. Mr. Holtz, bienvenido al Senado de la Ciudad de México. Es un momento de escuchar la óptica a cargo de la diputada federal Soraya Pérez Munguía, secretaria de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados. Con permiso. Gracias. Muy buenas tardes. Antes que nada quisiera agradecerle al senador Manuel Añorbe por la organización de este importante evento para poder escuchar voces con experiencia y con documentos y con datos que nos permiten asegurar que lo que estamos trabajando va por buen camino. Así que muchas felicidades al senador Añorbe, a Lisbeth por ser una aliada estratégica, la senadora Lisbeth Hernández, para nosotros siempre va a ser senadora, quien ha impulsado los temas de protección a la familia y a la vida desde hace muchísimos años y quien además, me siento que además me ha pasado un parte de su batuta en la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias, Lisbeth. Y muy bienvenidos sean Larry, Kathy, Mr. Judge, aquí en la Cámara de Senadores y a todas las organizaciones y personas que el día de hoy nos acompañan. Hay tanto que agregar sobre este tema que las palabras no alcanzan, pero después de escuchar las intervenciones de nuestros ponentes deberíamos sentir que realmente esta es la prioridad que debe de tener México en este momento. No podemos negar que hay una falta de atención al tema de la familia en esta administración federal. De hecho, la única organización que teníamos como institución era el DIF y ahora está sumido en estas contradicciones sobre si va a seguir o no. De hecho, hay entidades federativas donde ya no está operando el DIF. Y era la única que teníamos, que además no era una instancia muy grande, sino que su principal trabajo era coordinar los esfuerzos en torno a la familia por parte de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Educación y otras secretarías que ven temas relacionados con la familia. Eso por el lado de las instituciones de gobierno. Y por el otro lado, tampoco podemos negar que hemos recibido varios atentados contra la familia en materia legislativa en estos últimos meses. Algunos han prosperado desafortunadamente y otros todavía están como un riesgo latente para discutirse tanto en esta Cámara de Senadores como en la de diputados. De ahí la importancia de poder escuchar a la sociedad civil para volver a cargar las baterías y poder dar las batallas que necesitamos dar a favor de la vida y de la familia. Retomo las palabras de, creo que las dijo Katy, de que mientras si fortalecemos la vida, fortalecemos los matrimonios, fortalecemos las familias, se está fortaleciendo así a nuestra nación. Y si le sumamos la expectativa de Larry de que nosotros somos una nación que es ejemplo para otras naciones, especialmente en Centro y Sudamérica, el ejemplo que tome México seguramente será adoptado por otras naciones. De ahí la todavía mayor responsabilidad de que México se constituya como una nación que esté a favor de la vida y de la protección de la célula básica que forma una nación, que es la familia. Nosotros nos hemos juntado un grupo de diputados y diputadas de diferentes grupos parlamentarios, porque este tema no tiene que ser una bandera política y así lo hemos concebido, para poder abordar estos temas que nos ha agarrado, debo confesarlo, desorganizados. Y esa es la principal razón por la cual han avanzado algunos temas en las distintas cámaras de representación de nuestro gobierno. Pero lo que sí les puedo decir es que hoy nos hemos decidido juntar, ya hemos tenido varias reuniones donde además un ente que nos ha permitido articularnos justamente ha sido Kingdom Life, así que varias reuniones ha estado presente la pastora Diana y nos hemos reunido en algunas oficinas de la Cámara de Diputados para por lo menos informar correctamente a los legisladores sobre las consecuencias de una decisión desinformada en materia legislativa con respecto a la vida y a la familia. Y yo creo que eso va a rendir frutos muy pronto. Tenemos, estamos tratando de preparar junto con otras asociaciones que nos han invitado a una reunión en julio en Nuevo León, en donde seguramente estaremos afinando la estrategia para poder enfrentar esta batalla que se va a dar ahora en el Congreso de la Unión con respecto a estos temas. Y va a ser bien importante que toda esta información que nos han vertido nos sirva para fortalecer el debate legislativo. Y justo hace un momento tuve una reunión con el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados para ver cómo podíamos trascender el tema de una comisión por la familia, que es un objeto en lo que coincidimos muchísimos diputados y diputadas en esta legislatura. Ven muy pocas posibilidades de que trascienda, porque no se ha autorizado ninguna comisión especial, pero al menos me dijo que lo que él se podía comprometer era que por lo menos iniciáramos a la brevedad una reunión, un grupo de trabajo oficial autorizado por la JUCOPO, por la Junta de Coordinación Política, cuyo objeto específicamente sea revisar todos los temas de la familia y de la vida, lo cual me parece que en una circunstancia tan complicada como la que enfrentamos en esta legislatura ya es un primer avance. No es lo que yo en lo personal deseaba ni lo que creo buscamos este grupo de diputados, pero hay que empezar por algo y esa me parece que es una primera buena noticia para poder dar la batalla en los siguientes semanas, días en donde vamos a estar discutiendo varias iniciativas. En el grupo de legisladores en el que estamos trabajando también estamos afinando por ahí algunas proposiciones de exhorto hacia el Estado mexicano sobre cuál va a ser el papel del Estado frente a estos abortos que no son deseados. Hay estadística ya hoy que muestra que la principal razón de los abortos es por razones económicas, políticas y sociales a las que se enfrenta la mujer. Entonces, no confundamos el tema, como nos lo han hecho saber, como fue la discusión en su momento en Estados Unidos, de que permitir el aborto es un tema de derechos de la mujer, sino más bien es una obligación del Estado asegurar que la mujer pueda tener todas las opciones posibles antes de llegar a esa última decisión que seguramente va a trastocar no solamente su cuerpo y nuestra naturaleza, sino también nuestro espíritu y nuestra vida personal, porque como lo comentaban nuestros ponentes, es algo por la propia evidencia que es muy difícil de superar y va más allá de una decisión de cuerpo, nada más de salud como la quieren ver, de derechos de salud reproductiva, le dicen en este momento. Entonces, el punto que estamos preparando junto con otra compañera de Encuentro Social, que además es una abogada realmente bien brillante, Esmeralda Moreno, va en ese sentido, en que el Estado se pronuncie por qué está haciendo hoy frente a esta situación de muchas mujeres que están optando por esta decisión, no porque quieran, no porque no desenten a un hijo, sino porque no están dándose las condiciones para que lo puedan mantener, sobrevivir y ellas mismas puedan tener las condiciones para en familia sacar la situación en la que enfrentan. Entonces, eso me parece bien importante. Y el otro punto de acuerdo que estamos preparando junto con otras compañeras es también un exhorto a la Secretaría de Salud para que refuerce las medidas de prevención del embarazo, especialmente el embarazo juvenil, que es donde se refuerza un poco, donde están las estadísticas mayores en cuestión de aborto. Recordemos que al ser un tema ilegal en México, salvo en algunos lugares como la Ciudad de México, las estadísticas también son todas informales, digamos, no son estadísticas oficiales. Sin embargo, lo que tenemos nos muestra que si el Estado tuviera una injerencia más fuerte en los temas de prevención al embarazo pudiéramos también disminuir fuertemente el tema del aborto. Y finalmente otra estrategia, perdón que me haya alargado, pero que es importante comunicárselas para que sepan que estamos trabajando, digo, desafortunadamente los pasos no son ni tan rápidos ni tan grandes como la mayoría de nosotros quisiera, es una iniciativa específicamente por la vida, que ha sido muy controversial en la Cámara de Diputados, pero somos varios los diputados que estamos trabajando por separado y la intención de juntarnos es, en lugar de que cada quien presente su iniciativa, ver la posibilidad de juntarnos algún grupo de diputados y hacer una sola iniciativa que recupere desde el texto de nuestra Constitución el derecho a la protección a la vida desde la concepción, que eso será una batalla importante que tendremos que dar en la Cámara de Diputados y seguramente toda la experiencia que nos puedan compartir los ponentes sobre lo que ya pasó en Estados Unidos o lo que se está legislando en las entidades en algunos estados de Estados Unidos de Norteamérica nos podrá servir para fortalecer esta iniciativa que estamos preparando. Hay otra diputada que ha avanzado mucho en el tema de Chihuahua, Madeleine, y es del Grupo Parlamentario del PAN. Así que como pueden ver realmente este es un grupo en donde habemos de todos los grupos parlamentarios, pero el gran objetivo es ese, preservar la vida y fortalecer tanto al matrimonio como a las familias convencidos de que es el único camino para fortalecer a nuestra nación. Muchísimas gracias y de nuevo muchísimas felicidades. Gracias. Agradecemos la importante perspectiva a cargo de la diputada federal Soraya Pérez respecto a la importancia de la familia para el desarrollo humano. Señoras y señores, a continuación escucharemos las conclusiones por parte de la maestra Lisbeth Hernández Lecona, presidenta de la Fundación para el Desarrollo Sustentable de la Familia. Muchas gracias a nuestros ponentes, gracias diputada Soraya Pérez, muchas gracias Katy, Larry, Jim, gracias. Gracias. Para nuestras organizaciones de la sociedad civil es importante el poder estrechar vínculos con otras naciones y conocer sus experiencias. Hoy podemos ver que el núcleo más importante de la familia es primero la vida, ese soplo de vida que se da, como lo decía Katy, desde que tenemos pulso, desde que hay latido, ahí está en esa concepción el nuevo ser humano que estará lleno de retos, que estará lleno de capacidades que pueden cambiar una sociedad y formar su propia historia. Así que importante lo que nos comentaron hoy los ponentes, de una cultura de vida, no quitemos la oportunidad a quien pudiese desarrollarse y respetar y cuidar este derecho en todas las etapas del desarrollo humano de una persona. Es importante que optemos por esta cultura de vida y no de muerte. Es interesante escuchar que el aborto reduce el crecimiento económico de tres generaciones. Podemos ver que hay naciones en Europa en donde son naciones de adultos mayores y que al no haber matrimonios o al no haber la concepción, da como resultado que no hay productividad económica porque no hay jóvenes. La tasa de natalidad ha bajado mucho. Entonces, es importante también verlo desde el punto de vista del crecimiento de una nación. Pues el poder conjugar estos esfuerzos nos traslada a mejores condiciones de vida. Preocupados también por el bienestar de las siguientes generaciones, hoy estamos aquí hablando por aquellos que no tienen voz. Hoy estamos aquí alzando ese estandarte de este derecho y le agradecemos al sanador Manuel Añorbe por haber presentado hace un par de meses una iniciativa para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, en donde se contemple el derecho a la vida desde la concepción. Y así como varios legisladores, como es el caso de la diputada federal Soraya Pérez, quien también ha alzado la voz en defensa de esta iniciativa. Y en esta máxima tribuna hoy pedimos a las y los legisladores, senadores, senadoras, que observen y que escuchen en esta democracia a las voces que hoy traemos este clamor de fortalecer a la familia desde este núcleo que es la vida. Así que muchas gracias a todas las organizaciones que hoy nos acompañaron por este tiempo. Vamos a hacer un relato, unas memorias de este foro para que podamos continuar con este trabajo. En los congresos locales se están llevando a cabo también foros sobre la importancia de la vida y de la familia. Y agradecemos que nos abran las puertas de este Senado a la mesa directiva para poder escuchar en la diferencia en donde encontramos un punto de unidad, en donde encontramos que podamos caminar como un solo México. Así que, pues muchas gracias. Y si nos permiten, adelante el maestro de ceremonias. Claro que sí. Desde luego, maestra, no podemos retirarnos sin hacer entrega de su reconocimiento a todos y cada uno de estos grandes ponentes de este foro aquí en el Senado de la República. De este modo daremos inicio con las damas. Claro que sí. Y en este momento, la maestra Lisbeth Hernández Lecona hace entrega de su reconocimiento a la señora Cathy Burden. Del mismo modo, se hace entrega de su reconocimiento a su esposo, el señor Larry Burden. Desde luego, acompañados de la diputada federal Soraya Pérez. Y finalizamos haciendo su entrega al señor Jim Hutz. Finalmente, señoras y señores, se realiza la fotografía oficial de este importante foro en el Senado de la República. A través del canal del Congreso les llevamos el foro La protección de la familia en el ámbito internacional desde las organizaciones no gubernamentales. En los trabajos, cabe destacar que este foro fue impulsado por el senador Manuel Añor Bebaños del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y participó también la diputada Soraya Pérez Munguía y también la ex senadora Lisbeth Hernández Licona, presidenta de la Fundación para el Desarrollo Sustentable de la Familia. Este foro que se realizó en el Senado de la República como parte de las diferentes actividades que se desarrollan en este segundo receso de este primer año.